Estadounidenses aprovechan para viajar en el fin de semana largo por Labor Day Este próximo lunes 4 de septiembre se celebra en Estados Unidos el Día del Trabajo o Labor Day, mismo que propicia un fin de semana largo que muchos aprovechan para salir de viaje. A pesar del clima adverso en distintos destinos turísticos, como Nueva York o Miami en Florida, estado que se vio afectado por el paso del huracán Idalia, se espera una gran afluencia de visitantes. Ya sea por auto o en avión, varios destinos y lutas se verán llenas de tráfico. El viernes, las carreteras se vieron más transitadas entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche, dijo a CBS New York, Robert Sinclair Jr., gerente senior de Asuntos Públicos de la American Automobile Association Northeast. A nivel nacional, los precios de la gasolina se situaron en un promedio de 3.77 dólares por galón el viernes por la mañana, de acuerdo con el sitio GasBuddy, casi tres centavos menos que el año pasado. No obstante, al parecer los precios no disuaden a los viajeros. No importa cuán caros sean los precios de la gasolina. Cuando la gente decide irse de vacaciones, simplemente hacen un presupuesto en el precio de la gasolina, dijo el portavoz de la AAA, Andrew Gross. Esto se debe, en parte, a que todavía hay una presión reprimida por los viajes debido a los cierres pandémicos, y también a que la gente todavía evita el transporte público, dijo Sinclair. En el caso de los viajes en avión, aproximadamente un millón de viajeros utilizarán el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante el fin de la semana de Labor Day. Desde el jueves 31 de agosto, la terminal aérea ha registrado un incremento de pasajeros y se espera alrededor de unos 224 mil personas que tomarán vuelos con motivo del fin de semana feriado, dijo la terminal aérea en un comunicado. El viernes, no se registraron cancelaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami ni en el Aeropuerto Internacional de Tampa, y solo se reportaron dos en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale, de acuerdo con el servicio de monitoreo FlightAware. Aunque Miami y Fort Lauderdale experimentaron más retrasos que cualquier otra área metropolitana importante de los Estados Unidos, el jueves por la noche, según FlyAware, en ese momento solo se había cancelado un vuelo entre los dos aeropuertos. Por otra parte, las autoridades de Nueva York anunciaron que abrirán de manera segura todas las playas estatales en Long Island, ahora que las duras condiciones resultantes del paso del huracán Franklin han disminuido. Los salvavidas y el personal experto de los parques estatales evaluaron las condiciones este viernes por la mañana y determinaron que todo indica que son seguras para nadar. El acceso al mar se renovó el viernes a las 9 am en los parques estatales Robert Moses y Johns Beach y a las 10 am en Heather Hills.